Fui otra borrachera, mi beso ya está lleno de amistades verdaderas Lo que tengo en el alma, no lo compro a la nardera Esta noche me da, con amigos del rango Y aunque me lo reciban, se vive sin poco rayo ¡Llevanta el trago, perecí, trago! ¡Salud para todos! ¡Salud para todos! ¡Llevanta el trago, perecí, trago! ¡Llevanta el trago, perecí, trago! ¡Llevanta el trago! ¡Llevanta el trago, perecí!